¿Ya empezó? ¿Cuál es Bruno empieza a hablar? ¿Quién es Bruno? Este artículo presenta una estrategia de cuatro pasos para resolver los problemas. Por ejemplo, vamos a ver este párrafo. ¿Lo podría leer Omar? ¿Leer? Sí, dice así como la sangre... Cumple un papel fundamental en mantenernos vivos. Así de vital es la comunicación. Comunicación. Pero para que ésta fluya debidamente, hacen falta dos cualidades comparables al corazón y los pulmones. El amor y el respeto. Vaya, me gusta la comparación. Gracias por leerlo. Enseguida... Enseguida hay un texto bíblico. 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 ¿Lo puede abrir pulsando la pantalla? Pulsando la pantalla. ¿Pantalla? Ah, sí. Ya se abrió. Ya se abrió. Es Efesios 5.33. Dice... Que cada uno de ustedes... Individualmente... 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 Ame... A su esposa... Tal como... Se ama... A sí mismo... Por... A ver si tienes que amarme. A ver si tienes que amarme. Sí. Como te amas a ti, no tienes que amarme. Lo mismo tú. Eso es sólo para los hombres. La esposa debe... Tenerle... Profundo... Respeto... A su esposa. Sí, usted también tiene que amarme. Papi... ¿Se fijó? Déme eso, vea mucho. Vale. Se fijó en ese consejo... La idea... Es... Escoge, escoge. Escoge, escoge. Escoge, escoge. Escoge, escoge. Escoge. Darle... Al otro... Al otro... Lo que... El otro espera. Sí. ¿Quién es Omar? A ver... A ver... Explíquemelo... Explíquemelo mejor. Bueno... No es... Cierto que todo hombre... Busca... Ganarse... El respeto de su esposa... Y no es cierto que toda mujer... Toda... Toda mujer... Desea... Sentirse... 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 Sentirse amada... Amada... Amada por su esposo. Sí, es verdad. Si... Si... Si el esposo... Buscara... A menudo... A menudo... A menudo... Maneras... De demostrarle... A su esposa... Que la quería... Que la quiere... Que la quiere... A ella... Le... Sería más... 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 Mostrarle... El respeto... Que el... Que el espera... No le parece... No le parece... Pues sí... Quizás... Quizás... Funcionará... Este... Este consejo se escribió hace casi dos mil años, pero sigue siendo útil hoy día. Si se pone en práctica, ayuda a las parejas a satisfacer sus necesidades y como acabamos de decir, a mantener saludables el corazón y los humores del matrimonio. Tengo que reconocer que la Biblia tiene más cosas de las que me imaginaba. Me alegra que piense así, que le parece si nos encontramos aquí de nuevo. Me gustaría saber qué piensa sobre este subtítulo. Cuatro pasos para solucionar los problemas. Me parece bien. Le diré a mi esposa que lo leamos juntos. Gracias, jóvenes. ¿De qué se trató? ¿De qué se trata todo? ¿De qué se trata todo? ¿De qué es la historia, Robert? ¿De qué es la historia, Robert? Escucha lo que dijo Max. Bueno, en este lugar, ¿loving tu vida lo tanto que ella te ama? ¿Lo tanto que ella te ama? ¿O lo tanto que ella te ama? ¿O lo tanto? No. ¿O lo tanto que ella te ama? Como tú mismo lo quieres. ¿Qué aprendiste de ella? Bueno, me dice algo. ¿Qué aprendiste de ella? Sí. ¿Qué hablaste sobre todo esto? ¿Qué aprendiste de ella? Algunas partes sobre, como, caring de tu esposa y caring de tu esposa. ¿Cómo te amas a los demás? ¿Cómo te muestras que te amas a los demás? ¿Cómo te muestras que te amas a los demás? ¿Qué aprendiste de ella? ¿Hm? ¿Cleaned the veil o algo así? Sí, sí. La manera de hablar con los demás es otra manera. Polítamente. Hablas polítamente. Muy bien. ¿Qué haces? Ok. Gracias, chicos. Ahora les toca a los adultos ponerlo en práctica. Do it. Do it. Do it. Do it. A mí también. Do it. Do it. Ajá. Mira. Ya. Ya. ¿Veo? Hay. Te yards. Mejor. Mejor. Mejor.